y hola hoy día les voy a enseñar sobre ésta vean de qué marca es ésta yo utilizo para para efecto digamos nombre no voy a decir b o t o x nada más porque cuando digo su nombre mismo ya sabe la empresa mismo te dice que no entonces este es para eso es muy efectiva si funciona pero todas las noches primero aplíquese toda la crema que usted desee después pasó unos cinco minutos yo les digo cómo utilizó después de cinco minutos supone que ya absorbe su cuerpo es la crema no por ejemplo ahorita yo esté aplicada la crema que acaba de preparar y entonces para reforzarlas esta crema va esta cinta se utiliza para la operación los médicos utilizan y es muy barata muy cómoda yo compro chiquita nada más no es grande si se dan cuenta este usted aplique y aplica en su cara no duele ni se siente es como si fuera no se siente nada 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 verdaderamente no se siente en nada no lo voy a sacar es una telita bien livianita miren seda es bien seda se pega tampoco nos hace doler la cara miren te voy a aplicar yo como se aplica se rompe y se sale en las noches no estiren la piel como está como está su carita lo agarra y se coloque no sé cómo será pero como que absorbe no sé qué pasa pero es muy efectiva también puede estar en el día o en la noche y otro vamos a colocar aquí y otro vamos a colocar aquí que ni siquiera se siente cuando uno duerme no se siente nada 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 es seda prácticamente sedita sin estirar su piel porque si usted estira su piel se forma y como se forman otras patitas para que no forme así en su piel como está tiene que colocarlo así como yo le esté colocando y después amanece ni se siente pero uno ya lo saca después otro vamos a colocar aquí se absorbe el cuerpo y se vuelve más bien mojadito o sea es fácil se salen pero tampoco se sale rápido digamos uno lo jala pues no y se sale con suave es con este nos ayudamos más rápido para que las cosas más rápido funcionen funcionen he probado sin estirar la cara por si acaso porque si estira cuando regresa malogra porque he probado forma otros surcos otros surcos no está tan bueno tener surcos 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 pero desaparecen porque no son naturales por lo que hemos creado nosotros poniendo esto aquí ya tenía desaparecieron y se te está formando digamos este patitas digamos que se está formando así rayita profunda ahí tiene que colocarlo por ejemplo aquí ya voy tercer día colocando a la noche como x así por ejemplo así colocan en su cara y funciona y no es mentira ha sido utilizando las famosas este es secreto de las famosas y secreto mío también casi creo que la mayoría de personas están utilizando este yo por lo menos soy joven prefiero revertir antes que tenga cuarenta años no supone que cuarenta años haré otro tratamiento no así como está haciendo y así sucesivamente y alimentarse naturalmente ahí está como tomar jugos verdes como tomar semillas como consumir semillas ahí está todo en mi canal ya esta es forma eficaz para tratar patitas de gallo lo llaman otras patitas no rayitas que no salen surcos que no salen no se sienten nada ya se me está desapareciendo y ácido hialurónico más como no más no necesita carísimo o usted mismo prepárese ahí está como se prepara ácido hialurónico ya otros lo colocan como x como quieran y esta chiquitita que tengo es ya voy tres tercer día prácticamente es montón yo diría por un mes y es muy barata muy barata esto utilizan los médicos este es hipoalergénico no te daña no te causa daño no te duele transpira perfecto ideal para este ya muy barato muy barato chiquito no parece que fuera poquito pero dura un mes o más diría yo utilizamos poquito poquito hasta donde uno desea después ya una vez que ya solucionó el surco ya pues uno retira porque no vamos a coloco colo y que así de simple funciona ya gracias gracias que ya y y y Gracias por ver el video.